La nación antillana está centrándose en la renovación de su infraestructura, una de las prioridades de desarrollo del turismo para su gobierno. Críticas e insatisfacción muestran los cubanos que viven en la isla por la suspensión de la distribución de leche para niños mayores de 7 años y también la escasez del lácteo en los comercios del estado. Este es un reporte que nos llega desde adentro. El calcio es una mineral que interviene en el funcionamiento óseo, es decir, en el desarrollo óseo muscular, el desarrollo de los huesos y demás, el desarrollo de los dientes. Sin embargo, en Cuba existe una política de suspensión de este lácteo para los niños desde los 7 años. Que la leche suspendida a partir de los 7 años está incorrecto eso. ¿Sabe por qué? Porque la leche le hace falta lo mismo al adulto que a los niños. Mal hecho, imagínate, a partir de los 7 años todavía siguen siendo niños. Todos coinciden en que a los 7 años no se le debe retirar la leche a los niños, lo cual obliga a buscar el necesario líquido en las tiendas recaudadoras de divisas o en el mercado informal, a precios difíciles de alcanzar para el cubano médico. Bueno, tenemos que hacerla todo o comprar yogur en la calle. Y hay niños que no consumen la leche y la madre entonces la venden y nosotros la compramos a 30 pesos. Otras de las quejas de la población parten de que en varias ocasiones la leche se ausenta de los puestos de abastecimiento. Bueno, este faltante viene sucediendo desde mediados de noviembre, cada día falta la leche. Me he quejado en la administración de la bodega, he ido a la empresa de comercio y me entrevisté con la especialista en alimentos y me explicó que la leche sigue faltando y va a seguir faltando por el motivo de que había mermado la producción de leche. El gobierno alega que el cambio del clima hace que no exista el alimento necesario para el ganado y por ende para el incremento de la leche. Sin embargo, a inicios del triunfo de la revolución, la producción de leche estaba super asegurada. Existía una cabeza de ganado por persona. La distribución de leche en polvo importada en sustitución de la leche de vaca de producción nacional es la solución del Estado a la baja producción de leche en el país. Lo cierto es que la leche es necesaria para el desarrollo posterior de los niños y para el sostén de la salud de los ancianos, quien a su edad están obligados a suministrar al organismo este producto para hacer más longeva la vida. A corto plazo no hay soluciones por parte del Estado a tantas inquietudes e insatisfacciones. Aspirar a tomar leche a su antojo es para los cubanos como un sueño. A clientes que desean básicamente pasarla con su familia, para que el cliente que disfruta también del turismo de naturaleza y que le guste el descanso, el reposo, en combinación con valores culturales y la naturaleza. Se estima que desde 1990 unos 30 millones de viajeros internacionales han conocido Cuba, aún sin la participación de un mercado emisor como los Estados Unidos, país que prohíbe a sus ciudadanos viajar a esta isla. Te amo Cuba. En el VI Congreso del Partido Comunista se aprobaron 14 lineamientos relacionados con el sector del turismo, dirigidos al desarrollo de esta industria como dinamizador.